¡Ediwau! 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 No, no, aunque se lo está bien, no, no. Se tiene que ser libre de balance. Solo está bien. Ahora voy a hacer más de caos. ¡Wag te i-yac! Ahora vamos a ir a la Bowa. ¿Para? Para que te lo digan? Para ir a la Bowa, vamos a hacer una buena casa. como las mujeres en Kawasaki Dominar 400 ¡Ay! 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 ¡Yun! ¡Yun! es un margen, margen ¿Pinipinahe nyo pa'ko? Wala na nga akong gas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papadlo! 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 ¡Más la gente! ¡Papadlo! ¡Uy! ¡Bagadlo! ¡Dito! ¡F***! ¡F***! ¡Genada! F*** ¡F***! ¡F***! Ok. Hello Dio, kawin kawin muna tayo. Dito kami ngayon. Nasa Mowa kami. Mowa kami. Nagagugutom na. Mandami natin ngayon. From 4 to 14 at ato a. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Malabas yun! ¡Pasok kami! ¡Pasok kami! ¡Una misma siya! ¡Bacantina! ¡Ay! ¡Maluag! Kahit loob na loob tayo ¡Yun, no! ¿Asaan ang ating diyan? ¡Yun yun yun! ¡Suscríbete al canal!